Una eclosión popular. Así es que caían los vitres militares. De allí empezaron todos a venir, a verme. Y el 17 de octubre ya a medio día comenzaron las columnas a salir de Avellaneda, de Villa Vallester, del Tigre. Venían avanzando sobre la Plaza de Mayo. ¡Es campeón! 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 Un gobierno militar, como le digo, es fuerte, sí, pero es frágil. Porque está, un poco funciona en el aire. Y sabía que en un momento cualquiera podía hacer crisis y venirse abajo del gobierno. Como efectivamente sucedió ante la acción popular del 17 de octubre. Muy bien. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno me encontré con el general Fa. En la Casa de Gobierno me encontré con la Casa de 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 la Casa.